La situación invernal que se vive hoy en día en la olla de la ciudad de Loja ha traído consecuencias catastróficas para muchos de los ciudadanos, como es el caso del barrio Santa Marianita de Jesús y la entrada al Churo en la vía antigua a Zamora. El deslizamiento de tierra se puede evidenciar que es de gran magnitud y muchas casas corren el riesgo de venirse abajo. La situación es alarmante para todos estos ciudadanos quienes están viviendo en la incertidumbre ya que no tienen un diagnóstico a ciencia cierta por parte de la institución pública, en este caso el municipio de Loja. Desde el miércoles también se produjo lo que es la ruptura del coste de luz, sí vinieron enseguida los de la empresa eléctrica, los de los bomberos también están aquí, los del municipio como ustedes pueden darse cuenta están trabajando, pero en sí de decir que nosotros tenemos una respuesta ya certera de la realidad todavía no la conocemos. La falta de planificación al momento de dar permisos de construcción, la ausencia de trabajos en el alcantarillado y el poco mantenimiento y limpieza de cunetas para la evacuación de agua y lluvias son causantes para que se den este tipo de problemas. Esto compromete aproximadamente a ocho viviendas, es necesario cuatro de ellas que sean evacuadas por precaución y hemos sugerido al municipio algunos puntos que si bien es cierto no van a solucionar el problema, pero sí en alguna manera lo van a mitigar. Varias casas están al borde del colapso, una vía completamente destruida. Esto se da en el sector El Churo y Barrio Santa Marianita en la vía antigua Zamora. Personal competente se encuentra laborando para poder ayudar a los ciudadanos quienes residen por dichas zonas y se han visto afectadas.